Hola, ¿cómo estás? Nuevamente compartiendo contigo unos momentos. Bueno, he estado reflexionando, ¿cuál es la gran diferencia del taller Camino a la Felicidad que no vas a encontrar en ningún otro lado? ¿Por qué es inédito? Es sabiduría nueva, entre comillas, porque toda sabiduría es universal y pertenece a toda la humanidad, a todo el cosmos. Es el metamodelo de la felicidad que recibí en una muy, muy, muy profunda meditación en mi retiro de 100 días con Yotsin Tenshin Nandak Rinpoche, que es un maestro que tiene 95 años y contiene 7 linajes. Y bueno, pues, me vino este conocimiento, esta sabiduría que quiero compartir contigo. Mapea claramente dónde tu mente te saca de un estado estable y cómo te puede ir llevando a la felicidad, al gozo supremo. Te espero por allá. Bye.